Hola, hola, hoy vamos con las combinaciones con acrílico. Aquí tengo amarillo, solo amarillo radiante. Le aplico una pizca de blanco y una pizca de azul primario. Y nos va a salir el verde kiwi. Miren qué fácil. Ahora con el mismo amarillo y azul vamos a mezclar. Y esto nos da de resultado el verde iguana. Súper fácil de hacer. Entonces aquí les voy a mostrar qué podemos hacer con estos verdes. Sobre una superficie que sea lisa, puede ser madera, cartón, vidrio. Le aplicamos una base blanca y vamos a hacer este movimiento con la espátula. Miren, vamos haciendo fuercita y deslizando la espátula hacia abajo. Y vamos dando ese movimiento en la mitad. Bueno, practiquen el verde kiwi porque con este color vamos a hacer en la próxima el aguamarina. Me dejan ahí en comentarios si les gusta esta clase de videíto. Si quieren que les sigas haciendo estas combinaciones. Y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao, chao.